Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Así que como siempre, muchísimas entrevistas que han realizado nuestros compañeros a través de los diferentes móviles en la ciudad de Venado Tuerto, recorriendo diferentes puntos, como así también en la región con la presencia de los corresponsales y periodistas que integran el equipo del VER TV en toda la zona, incluso en algunas otras provincias. Y de esta forma, además, hoy es viernes, así que como habitualmente lo hacemos, vamos a repasar la agenda de actividades, algunas que ya han comenzado durante la jornada de hoy, por la tarde, tardecita, noche, otras que estarán iniciando y que siempre te podés ir sumando. Y por supuesto, sábado y domingo con muchas actividades que habrá que ver también, Emma, qué sucede con el tiempo, porque hay muchas de ellas que son en espacios abiertos, en espacios públicos, así que habrá que ver qué sucede. Pero en el paso a paso, hoy, por ejemplo, la presencia de muchas voces del ámbito político, podemos decirlo de esta forma, y hay todo un tema también, porque la gente se manifiesta y la verdad que está cansada de escuchar en este año electoral. Por supuesto, nosotros somos seres humanos y ciudadanos también, nuestro deber es informar, compartir con ustedes, acercar, y después cada cual tendrá la decisión en este 2023, que ojalá siempre le toque lo mejor a nuestra querida Argentina, pero en este caso con actos puntuales que estuviste presente, por ejemplo. Sí, claro, vamos a repasar hoy toda la información, así en el CAR, en el sector técnico de nuestra ciudad, se desarrolló una de las primeras intervenciones, bueno, vienen siendo varias, pero lo cierto es que serán al menos cuatro oportunidades, que tendremos que votar, y tenemos que hacer valer nuestro voto, y entender, ¿no es cierto?, que queremos que muchas cosas, las que están bien, continúen, las que están mal, mejoren. Por lo tanto, que ese esfuerzo que hace el ciudadano, termine valiendo la pena, ¿no es cierto? Qué bien lo ha descripto, Emanuel, seguramente es algo que sienten muchos, que tal vez, yo en mi caso tengo 24 años, por lo tanto, hace algunos años que voto, pero tal vez no tantos como otras personas, y uno escucha hablar, por ahí no emite una opinión o no dice nada, porque tal vez es, como se dice a veces, entre el común de la gente es echar más leña al fuego, quizás hay muchas personas que por supuesto no la están pasando de la mejor manera, y esto continúa, y desde ya no se puede involucrar a todos en la misma bolsa, y como vos bien marcabas, hay aspectos buenos, constructivos, y algunos otros que están sobre la mesa visiblemente, y que ojalá sobre esto se pueda recapacitar, cambiar, y que realmente se cumpla con la función para lo cual se los evite. Traemos todas las voces, traemos la posibilidad de que puedan recibir información, porque también a través de eso nos convoca todos los días, y bueno, también un viernes se permite, ¿no es cierto?, uno, disfrutar de otras actividades, de otras propuestas, de salir un poquito, de recorrer la ciudad, que tiene mucho para ofrecer durante el transcurso de los próximos días. Y esto tiene mucho que ver en todo ese sentido, Rena, ¿eh? ¿Cómo va a estar? ¿Llueve o no llueve? Hoy un día inestable, con lluvia baja en cantidad de milímetros, pero lluvia al fin, lo cual nos ha dejado con un día gris inestable durante todo el día viernes. Trece grados, cuatro décimas, la temperatura actual, la humedad, 94%, la presión atmosférica, mil cuatro punto nueve hectopascales, el viento sopla del sur. Una jornada linda para tortas fritas, para algunas masitas, para alguna propuesta y alguna iniciativa gastronómica o de pastelería, y si hay algo que traigan, ¿sí? Como dice la producción detrás. Bueno, pero yo voy a confesar, a ver, en este inicio de Noticias de Nacho hay mucho por hacer y ya debemos ir con información, pero bueno, hoy en la tarde justo en De la A a la Z también, con Mai charlábamos, que estos días tal vez inmediatamente la mente es como que se dispara, poder consumir algo más calórico, lo que vos fuiste describiendo, que dicho sea de paso, cuando regresaba a la tarde desde el canal hacia mi hogar, por calle Rivadavia, llegando allí a Avenida Casei, en una de las esquinas, va, mejor dicho ya es Alem en ese caso, en una de las esquinas estaba el carrito que ofrecía, según vi así a la pasada, bolitas de frailes, rosquitas y se ve que algunos churros. Y bueno, por supuesto, habrá muchos que les genera la tentación y concretan y se dan el gusto. Y en mi caso vengo desde hace tiempo inspirada. En mi caso soy de cocinar, pero tampoco bastante elaboración. Vengo inspirada en hacer algún pancakes, en hacer alguna galletita o algo por el estilo. Agradezco que tuve el asesoramiento y la advertencia de Eli en algún dato, si no, eso podría haber sido bastante tenebroso. Pero bueno, finalmente sí, concreté. Algo tan sencillo que yo digo, ¿cómo podríamos hacer en casa con tan poco tiempo y tan sencillo? Pero bueno, hoy no me atreví a traer para compartir porque fue la primera vez. O sea, simplemente fueron dos huevos revueltos y un poco de granola. Salió, pero por supuesto puede salir mejor. Así que cuando esto suceda, vamos a traer. Bueno, compromiso. Ahí ya quedó grabado. Por supuesto, con mucho gusto. El otro día al menos le traje una manzana. No sería de mi planta, pero al menos le traje una manzana a Eli. A Eli, muy bien. Bueno, anotado entonces. Trece grados, cuatro décimas la temperatura actual en la ciudad de Benaventurto. Nos queda sábado, nos queda domingo, que tenemos allí un cambio importante en cuanto a la cuestión climatológica. El sol que se esconde un poquito, juega un poco las escondidas porque, bueno, aparece la inestabilidad, aparece un poquito el fresco. Pero va a ser llevadero. Todavía no estamos hablando de ni grados bajo cero. Siguen los dos dígitos, claramente. Sí, aquí, bueno, ninguno. Aquí el día lunes los dos dígitos y aparentemente no llegaríamos todavía a hablar de grados bajo cero. Veremos qué sucede en el final de Noticias en HD, que como siempre repasamos esto. Y actualizamos. Así que ahora nos quedamos con este viernes que tenemos actualmente... Trece grados, cuatro décimas. Fresquitos. Excelente, fresquitos. A ir con un abrigo. Si usted después de Noticias en HD va a recorrer la ciudad con un poquito de abrigo, ya va a estar bien. No se espera inestabilidad para las próximas horas, pero sí para el fin. Después vamos a hablar de esto. Y nosotros ahora vamos a seguir avanzando, Ema, porque los minutos pasan. Nos gusta charlar, pero Noticias en HD tiene mucha información. Así que vamos a reacomodarnos en los estudios. Como mencionábamos hoy, muchas entrevistas que en este caso fueron realizando nuestros compañeros presentes en los diferentes ámbitos de la ciudad y en otros territorios. Pero vamos a comenzar, como habitualmente empezamos a hacer, a compartir aquellas actividades que se están dando en diferentes ámbitos de la ciudad de Venado Tuerto, en la jornada de hoy viernes, en esta noche que tiene continuidad con muchas propuestas. Como así también avanzaremos al día sábado y domingo. Así que si nuestro compañero desde Controles nos acompaña ya mismo compartiendo las imágenes en pantalla, bienvenido sea. Arrancamos con esta primera propuesta. Los entrevistábamos justamente en De la A a la Z el jueves por la tarde. Teníamos a cada uno de los integrantes, a uno de los integrantes de cada banda. Go Back, que se unió con Overfunk para hacer esta presentación en 1927, haciendo temas por separado. También se unirán ambas bandas con artistas, muy buenos artistas de la ciudad de Venado Tuerto, que como siempre decimos, Venado Tuerto tiene gran talento en las diferentes manifestaciones artísticas. En este caso una cena show para hoy, en 1927 Multiespacio. El horario es estimado desde las 21, pero por supuesto, si se te hace un poquito más tarde, acercate igual, disfruta, porque realmente te traen al presente canciones de algunas generaciones anteriores, pero también se adaptan y te proponen temas actuales con toda su música y sus instrumentos. Así que una gran propuesta y aún más para apoyar a jóvenes y artistas benadenses. Y continuamos recorriendo este día viernes, porque bueno, ellos también hablaron esta oportunidad con nosotros, porque en el Alpón del Arte, en Chacabuco 1071, se va a presentar hoy, 21 y 30 horas, la obra teatral Últimos, lo más reciente en el tiempo. El elenco está integrado por Gabriela Bertasso, Lucas Maggioni y Lucas Vidaletti. Contextos y dirección a cargo de Alejandro Leguizamón. También va a darse esta propuesta en la ciudad de Venado Tuerto, hoy 21 y 30 horas, en Chacabuco 1071. No te la pierdas, mucho suspenso, humor y como siempre, un mensaje para quedarnos reflexionando un poquito. Llega desde Rosario esta posibilidad a la ciudad de Venado Tuerto hoy. Y hay más, en este caso, una propuesta que llegó a Venado Tuerto, que estaba prevista a la inauguración para la tarde de hoy, precisamente en uno de los espacios públicos de Venado Tuerto, en Sarmiento y Ruta 8. Así que si entran o salen de la ciudad, se van a encontrar con este Mega Park Adventure abierto jueves, viernes, sábado, domingo y feriados. En este caso, para hoy viernes estaba prevista el inicio por la tarde, pero con este día de lluvia quizás se ha debido postergar. Mañana sábado, desde las 15, comienza a funcionar según han difundido. Bueno, y allí tenemos también este parque de diversiones, que la verdad es imponente con el despliegue que han hecho aquí en la ciudad de Venado Tuerto, así que bienvenido, sea que se pueda aprovechar y disfrutar. Vamos a seguir con José Galante. Cada viernes tiene una propuesta para presentarnos. Karaoke Show entre amigos, la cita es en el salón. Eventos de Jorge Newbery Pass, allí donde está la gente de Tengo Fotos, con eventos fotos también. Jorge Newbery Pass, a partir de las 22, Karaoke, con este grande de la música. José Galante, un artista de la ciudad de Venado Tuerto. Vení a cantar y bailar. Hoy, empezás el fin de semana de esta forma. Reservas al 3462-33-4909. Y otra de las propuestas que también charlábamos con integrantes de la Alianza Francesa es porque se viene la edición número 17 de esta Maratón de la Creación 2023. Una propuesta que si bien organizan en conjunto toda la red de alianzas francesas, afortunadamente aquí en Venado Tuerto están presentes desde hace 70 años y en este 2023 lo van a seguir festejando, por supuesto, con una cena, con una fiesta algo más íntimo, pero que invitará y abarcará a muchísimas personas, convocará a muchísimas personas, pero también diferentes eventos que son abiertos a todo público. Y en este caso, mañana, en la sede de la Alianza Francesa de la ciudad de Venado Tuerto, que está allí en Belgrano y Mitre, en la galería, en el primer piso, van a poder disfrutar de expresiones artísticas de todo tipo, entendiendo esto de una forma muy abierta y global, porque, por ejemplo, se van a estar dando manifestaciones desde la danza, la música, interpretaciones también desde la pintura, el arte plástica, hasta alguien tejiendo quizás también el grupo de gente de numismática de la ciudad de Venado Tuerto y así podríamos seguir enumerando. Así que mañana, desde la mañana, alrededor de las 10, esto comienza y se extenderá en la tarde. Así que esta propuesta de la Alianza Francesa, que si andás por el centro de Venado Tuerto, o estás tal vez con ganas de encontrar una buena propuesta, vas a, en este caso, aprovechar a acercarte a la Alianza Francesa con esta actividad libre y gratuita, y con gran exposición de diferentes y múltiples manifestaciones artísticas. Continuamos, hay más, porque el Club de Electos Jóvenes vuelve en este sábado, ya ha iniciado el sábado anterior, y bueno, continúan con esta misma dirección en la Biblioteca Florentino Meguino, de leer, buscar diferentes propuestas literarias para compartir, luego, después de la lectura, entre todo el grupo, el año pasado se realizó y de forma muy exitosa. La cita es este sábado a las 10.30, en Juan B. Justo 42, Biblioteca Florentino Meguino organiza Ateneo Popular Venado Tuerto. Y hay más, en este caso, un té bingo con superpremios, que organiza en este caso Mi Marte, que tiene que ver con también la participación que hacen desde la fundación que integran los trabajadores y empleados del Banco Galicia, porque Mi Marte sigue llevando adelante y concretando paso a paso, pero siempre hay más por hacer y se necesitan de los fondos económicos, están construyendo su espacio, realmente, actualmente, están alquilando y el objetivo es tener su espacio, así que el avance es sumamente importante, pero quedan muchas cosas por hacer, así que un super té bingo con unos premios, que la verdad que yo me sorprendía cuando me enteraba de cada uno de ellos, así que podés disfrutarlo este sábado, es decir, mañana, por la tarde, desde las 15, en la sede del club, Shockey Club, en el centro, en Castelli 657. Y podés contactarte con la gente de Mi Marte o con algunos referentes, por ejemplo, Silvia Vega, para hacer tu reserva, o por si querés colaborar con tortas o algún obsequio más, también siempre lo recibirán. Muy bien, continuamos recorriendo la agenda y tenemos la posibilidad de esta propuesta de añadir, Allende, Cuerpos y Sexualidad, mañana, 20 de mayo, a las 17, Universidad Experimental, te espera allí en Mitre, en la sede directamente. Mitre Italia. Mitre Italia, exactamente, de la Universidad Experimental, bueno, una iniciativa más, son muchos los que van a seguir pasando por Mitre Italia con diferentes charlas y este sábado, 5 de la tarde, te proponen esta nueva iniciativa. Y hay más, también continúan las propuestas de los Tebingo en este fin de semana, pero en este caso será en la Casa del Bicentenario, mañana sábado, desde las 18, el valor es de 350 pesos, con servicio de buffet y lo organiza el Club de Peluquería. Muy bien, hacemos también, vamos con esta próxima, pero hacemos un paréntesis, la clase a cargo de Caro Díaz que se iba a realizar en el Jockey Club se suspende, se suspende por este motivo, por una situación de salud. Muy bien, continuamos entonces con más iniciativas y tenemos a Claudia Marcela Airasca que presenta en Venado Tuerto dos propuestas, un cuento infantil y una novela, esto va a ser el sábado a las 18 horas en la Asociación Española, así en San Martín 457, un evento inédito, emotivo, con música, danza, literatura. Va a ser muy bueno esta profesora que lleva mucho, involucrada en la escritura, en propuestas que generan cierta empatía con los más chicos, presenta ahora esta iniciativa de un cuento y la novela y están todos invitados a participar y acompañar también esta iniciativa que se da aquí. La hemos adoptado en la ciudad de Venado Tuerto por sus largas trayectorias en el dictado de clase y en sus profesorados, por eso podemos decir que casi, casi, casi que una venadense la está presentando aquí de la región. Asociación Española en San Martín 457, mañana 6 de la tarde. Otra de las propuestas tiene que ver con este homenaje a Redonditos de Ricota que estará haciendo Ojo Bizarro con la invitación especial a Andrés Bosa. Esto será mañana sábado en Ruda Artebar de calle Chacabuco entre Avenida Casei y Belgrano. Continuamos con más propuestas. Allí estaba exactamente La Bestia del Rock. Continuamos con más. La Camorra, esta iniciativa se va a dar en el Club Sacachispas, Dorrego 1455, de nuestra ciudad a las 20 y 30 horas. Vale aclarar que este evento, Ema, al cual también extendés la invitación, es organizado por el Club Marcial, que abarca también a La Camorra y tiene por detrás un objetivo solidario que es recaudar fondos para poder ayudar a la mamá de uno de los profesores e instructores del Club Marcial, como así también a una alumna de este espacio. Así que esta mujer que está atravesando ciertas situaciones con su salud y realmente necesita de la colaboración económica. Así que un evento que conlleva mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos detalles, pero que afortunadamente han podido recibir el apoyo de un montón de personas. Así que le dieron para adelante con la organización de este evento que tiene que ver con exposiciones de Muay Thai y kickboxing. Y lo que sí marcaban es que son respetuosos con el horario. Alrededor de las 19.30 abre la boletería. Posteriormente a las 20 comienzan las exposiciones de los más pequeños, de los niños y jóvenes. Para luego a las 20.30 sí comenzar con las peleas, llegando a terminar alrededor de las 23.30 o cercano a la medianoche. Y también tenemos otras propuestas para mañana sábado, que justamente tenemos a uno de los protagonistas de estas fiestas que realmente dan que hablar porque vuelve la retro a 19.27, Carmela Retro con DJ Walter Vivas, pero además show en vivo en esta ocasión de Marcos Ruiz, que es capaz que vamos a estar charlando con él. Mañana a las 23.30 es la apertura con todos los ritmos. Disco latino, nacional, cachengue, esto todo en 19.27 multiespacio. Esto que se ha suspendido. Hay fecha de reprogramación. Aún sí. Al parecer a la tarde nos lo confirmaban, en este caso Fabián Gallego que nos estuvo visitando. ¿Cuánto sería? Y tienen previsto o proyectan idealmente hacerlo el 2 de julio. Ah, 2 de julio. Esa es la fecha que inicialmente en esta reprogramación nos estaban informando, pero si hay alguna variación, por supuesto lo iremos repasando y retomaremos este tema para seguir difundiendo y que se sumen más ciclistas. Y nos vamos al domingo, Ema. Nos vamos al domingo con Benita al Parque, en el Parque Municipal, una nueva edición. Como cada domingo, huerteros, emprendedores, gastronómicos, patios, desayunos y ecopuntos. Pero hay que seguir avanzando porque también la gente del ALSEC va a estar participando, acompañando, con charlas, con propuestas, con más iniciativas. Vamos a la próxima con todo lo que propone Benita al Parque. El colon, claro, el colon inflable, la próxima, por favor, del ALSEC junto con el Gobierno Municipal. Dice así, estaremos instalando, mire, un colon inflable, donde uno va a conocer, ingresa y conoce todas las partes del organismo. El objetivo es brindar este recorrido recreativo e informativo a cargo de una gastroenteróloga, doctora Susana Russo. El ALSEC es la que propone esta iniciativa, también justamente en este lugar. Y hay una propuesta más que se suma en el Benita al Parque. Tiene que ver con la organización de repartir libros, ¿no es cierto?, de sumar esta iniciativa. Te proponemos unas citas ciegas con un libro, también en Benita al Parque. Lo organiza Ateneo Popular Venado Tuerto. ¡Qué buena imagen! Y hay más, también tiene que ver con la propuesta de un chocolate y té bingo, que es organizado justamente por el ALSEC, también por esta agrupación que está aquí en la ciudad de Venado Tuerto y se encarga de trabajar con sus consultorios públicos, en este caso, que ellas bancan todo y, por supuesto, necesitan el acompañamiento para poder seguir trabajando en la prevención de los diferentes tipos de cáncer. Esto va a ser el próximo domingo, desde las 15.30, en el Salón de la Sociedad Española de San Martín 457. Como ven, habrá una gran variedad de cuestiones ricas para comer y como también para tomar. Así que, otra posibilidad de disfrutar con este té bingo, compartir una gran tarde, sorprenderte con los premios y sorteos y, además, divertirte. Continuamos en el domingo, porque este domingo también, de 15 a 18, la Dirección de Juventudes está presentándonos una vez más, Epicola 23. Hay que seguir juntando los recursos para poder concretar los objetivos de los jóvenes estudiantes de Venado Tuerto que están en sus últimos años de estudio. La Feria de Estudiantes es del nivel secundario y se va a llevar a cabo en el Parque Municipal General Belgrano de 15 a 18. Y otra de las propuestas tiene que ver con Volver al Cine, un espacio de películas y charla que va a tener su primera edición este próximo domingo, desde las 20, en la Biblioteca Popular Florentino a Meguino. Habrá también algunos invitados y esto va a ser Cine a la Gorra. Hay más todavía para el domingo. En la última parte, la obra de teatro Hay que apagar el fuego. Va a estar en Espacio Runciman, en Runciman 232. Se va a presentar este domingo 20 y 30 horas. Una obra de Carlos Gorostiza. Van a actuar Nacho Bustamante, Fabricio Semprini, Cristina Moreno, con la dirección de Aine Lern Bisoni. Y otra de las propuestas tiene que ver con el regreso de Drácula este domingo desde las 20.30 en el Centro Cultural Municipal de la Ciudad de Venado Tuerto, que tiene que ver con Drácula. La despedida ya se estuvo presentando, por supuesto, en los escenarios más importantes de la República Argentina y también regresa al Centro Cultural Municipal de la Ciudad. Vamos a una de las últimas propuestas. Seguimos con Karaoke. Por supuesto que es lindo terminar el día y empezar una nueva semana cantando. La conducción de Martín Cibagnoli. Este domingo habrá Karaoke en el 1997 Multiespacio con la presencia especial de Johnny Freites. Va a dar inicio a las 21 y 30 horas en K6 435. Y ahora vamos a volver a los estudios del Ver TV pero para seguir viajando con la información porque si nos confirman desde el área de control lo tenemos a Marcos Ruiz que precisamente va a ser quien le va a estar poniendo música y levantando aún más la energía a lo que te informábamos recién. Carmela Retrofest mañana sábado cercano a la medianoche en 1927. En este caso Marcos Ruiz que ha estado varias veces en el Ver TV. Por ejemplo, los jueves en Vive la Música con Máxima Energía ha sido parte de algunos eventos que el Ver TV también ha llevado adelante por ejemplo en el Prado de María hace algunos años atrás pero ahora lo tenemos a través de la virtualidad. Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Buenas noches Renata. ¿Cómo estás? Por aquí muy bien y seguís viniendo a Venado Tuerto. Sí, sí, la verdad que sí. Recibiendo mucho cariño de toda la gente de Venado Tuerto siempre. Así que bueno, y ahora esta vez con la invitación que hizo Martín y la gente de Ojei Producciones bueno, para ir a la Retro Fest de Carmela. Así que bueno, ahí vamos a estar haciendo un show lindo, un show diferente, un show de cumbias porque la verdad que tanto venir para Santa Fe ya nos hizo un poco cumbieros, granteros. Marcos, y obviamente dirás vos, no necesito documento porque bueno, tenés la tonada así que obviamente podemos deducir que sos de la provincia de Córdoba pero aprovechamos a preguntarte en este caso ya que es la primera vez creo que profundamente charlamos con vos desde Noticias en HD ¿cómo se da al menos un repaso brevemente tu conexión con el mundo de la música para empezar a formarte y seguir desplegándote en este arte? Bueno, sí, yo soy de Córdoba capital de la ciudad de Córdoba y bueno, comencé muy chico con todo lo que es esta música con la música tropical la música de cuarteto que es una música que en Córdoba en los barrios en el barrio donde yo vivía incluso vos te despertabas a la mañana y ya se escuchaba la música sonando en los vecinos a todo volumen así que bueno es una música que uno la va mamando como quien dice de chico y bueno y me tocó cuando ya tuve una cierta edad de poder empezar yo a reproducirla hacerla en distintos lugares allá en Córdoba que es un circuito en ese entonces sobre todo era mucho más cerrado que ahora bueno, así que empezar a tocar esta música de cuarteto y que me ha dado muchísimas alegrías por supuesto porque me llevo a este mundo y desde muy chico Marcos y por otro lado preguntarte como vos bien decías tal vez en Santa Fe disfrutamos de todo tipo de música tenemos nuestra cumbia santafesina hay que decirlo pero como se dio esa conexión con la provincia y también cuando fue aquella primera vez que viniste a Venado Tuerto y así comenzaste también a formar parte de los espectáculos que se pueden disfrutar con frecuencia en la ciudad bueno la verdad que fui conociendo bastante gente nosotros teníamos en ese entonces hace 2018 2019 calculo yo un representante en Buenos Aires que bueno lamentablemente se nos fue de viaje con la pandemia ¿no? pero este pasamos mucho desde Córdoba a Buenos Aires y tuve algunas paradas obligadas en Venado Tuerto y me fui haciendo de amigos a quien no quiero dejar de saludar a Carlitos Sarabia a muchísima gente de ahí que siempre nos brindó muchísimo cariño este Alvarito a varias personas y personajes que tiene la música en Venado Tuerto y bueno se nos fueron abriendo puertas en algunos lugares como en su momento fue el Galpón del Arte con con la gente de VerTV que siempre siempre nos trató muy bien y que tuve el gusto como vos decías recién de actuar en el Prado de María para aquella fiesta de la primavera ¿cierto? exacto así que eso fue en el 2019 y bueno viajábamos con toda la banda con toda la banda en vivo sonando de acá para allá y bueno una vez que empezamos a tocar más seguido en Santa Fe me di cuenta de que de que bueno nos hacía falta más cumbia en el repertorio porque si bien nosotros siempre hemos hecho cuarteto de hecho nuestros discos es muy raro que un disco de un cantante de cuarteto tenga mucha cumbia este bueno para que la gente baile y todo eso necesitábamos de cumbias así que bueno en eso estamos y hasta con decirte que hemos hecho hace poquito escribí un tema se llama De vida decirte y lo subimos a las plataformas y la verdad que tiene todo el gusto de la cumbia de Santa Fe vamos todavía bien Marcos ya estamos vibrando con tu música y bueno definitivamente conocerte más es fundamental para meternos más en tu género en tus letras y que te inspiran los temas que vos haces de tu autoría que es mayormente lo que te lleva a plasmar que es lo que hay que transmitir cual es tu objetivo dentro de la música bueno antes que nada saludarte Manuel no había tenido la oportunidad este mira la verdad que a mi me gusta mucho escribir escribo muchísimo me gusta leer también me gusta interiorizarme y las canciones principalmente me gusta contar historias entonces sea una historia real inventada o contada sea como sea la historia trato de meterme en esa historia que se metió en mi cabeza y hable un poco de música y después bueno obviamente tengo mis amigos arregladores mi pianista este con los que vamos después terminándolo y dándole forma ahí justo mira en la imagen sale Fede Funes con quien hemos hecho muchísimos temas este ahí estoy viendo Carlitos Sarabia de Venado Tuerto y bueno muchos músicos que la verdad que me acompañan hace muchísimos años y y con los que tengo la confianza de decirle che venite mira escribí tal cosa vamos a ver cómo le damos forma y aparte yo les presento una línea melódica y bueno la perfeccionamos con con los conocimientos que por ahí tiene el instrumentista ¿no? Marcos y en este caso ¿cómo sigue la presencia? siendo en este caso en tu propia provincia en Córdoba mira la verdad que hace bastante tiempo después de la pandemia hice algunas presentaciones y después nos salió justamente muchísimo trabajo para acá para este lado de Santa Fe y y es mucho que no vuelvo a Córdoba porque anduvimos por Buenos Aires anduve por acá por Santa Fe anduve por México anduve todo el mes de junio del 2022 México y bueno justamente ahora planeando también el regreso con con la discográfica con la que grabamos allá nuestro último disco que es una discográfica que que si bien tiene tiene sed en México este es de Estados Unidos y con ellos armamos el último material discográfico así que bueno estamos planeando un montón de giras sí quiero volver a Córdoba por supuesto pero bueno hemos armado las agendas los compromisos y eso estamos haciendo por otro lado preguntarte mañana sábado cuántos músicos son en escena además de tu presencia bueno mañana vamos con un formato de banda reducida que son algunos de los permitidos que se están dando con la música yo creo que surgiendo una post pandemia ¿no? porque antes era para mí inimaginable ir con banda reducida ni siquiera esa palabra existía para nosotros o sea no tocábamos solos o sea era con 9, 10, 11 personas arriba del escenario mínimo y con toda una estructura bueno este de VerTV lo conocen muy bien de ir en tráfico con algunos pares de vehículos con toda una estructura de gente pero bueno hoy por distintas razones y porque las cosas se han ido dando así las cosas van diferentes y vamos con una banda reducida llevo teclados llevo mucha percusión por supuesto y bueno y quienes hablan acá voy a cantar y el repertorio Marco lo arma la gente lo armas vos con tiempo ya forma parte de un show que haces en todas partes ¿de qué forma se va diseñando? vos sabés que yo hago un repertorio está buena la pregunta porque es un repertorio que armo para cada lugar en especial no me gusta por ahí repetir mucho al caso que me toque qué sé yo la semana pasada hice viernes y sábado en un mismo lugar este y entonces bueno en ese caso armé un solo show y se repitió viernes y sábado porque era para distinto público en el mismo lugar pero si no de lo contrario para cada lugar para cada show hay un repertorio diferente y en este caso como te decía voy a hacer un especial de cumbias donde voy a incluir algunas cumbias mías dos o tres pero donde voy a meter cumbias muy muy conocidas que le gusta a la gente que yo he ido recaudando esa información show tras show donde me dicen che no tenés tal tema de tal y entonces yo anoto y digo voy a sacar ese tema y bueno los escucho y voy viendo cuál de los temas por ahí me gusta a mí también y veo que me queda como para hacerlo ¿no? Está muy bien la cima Marcos siempre escalando peldaños avanzando escalón tras escalón siempre sosteniendo tu humildad y bueno esta posibilidad ¿no es cierto? de estar cerca de la gente es muy bueno de los fanáticos aquellos que te siguen de aquel grupo que se formó en Venado Tuerto digo también eso realza el nombre de un artista pero seguramente tenés algún referente de la música alguien que que admirás seguís te gusta para conocer más o menos tus gustos por donde pasa también tu lectura musical ¿cuáles son esos nombres? Bueno mirá por supuesto por supuesto que a mí me gusta la música y admiro a muchísimos artistas bueno a nivel nacional tenemos tenemos muchísimo en mi rubro específico también creo que yo me crié en Córdoba escuchando lo que la música de La Mona la música de Rodrigo para mí son referentes bueno bárbaros de nuestro ritmo de nuestro estilo de música pero aprecio toda la música escucho toda la música yo creo que no podemos encasillarnos en escuchar una sola un solo ritmo ¿no? hay que escuchar toda la música escucho en inglés escucho en español gente de afuera que hay excelentes grandes artistas me gusta admirar mucho los buenos cantantes la gente que tiene técnica vocal me gusta estudiar música y que el músico yo creo que tiene que siempre estudiar hagas el ritmo que hagas tenés que estudiar música Marcos está bueno el baile pero por ahí aparece el baile más romántico aparece alguna balada porque hay quienes dicen no nos metemos solamente en el cuarteto baile puro baile fiesta y no aparece una balada porque dice ya es latino ¿cómo le incorporás también por ahí lo agregás? si mira cuando da el momento cuando se amerita que se haga algo me encanta cantar temas lentos me gusta mucho y lo hago pero mañana no va a ser no va a ser justamente el momento Marcos como siempre te agradecemos mucho y el mejor de los éxitos para mañana a la noche en Carmela Retrofest en 1927 en Multiespacio aquí en Venado Tuerto desde las 23.30 la apertura tenés idea en qué horario será tu aparición aunque lo podemos dejar así porque la idea es que vayan a disfrutar desde un inicio y se encuentren con la sorpresa en la noche totalmente sé que van a ser va a ser un show dividido en dos partes sé que vamos a estar en una parte relativamente cerca del principio y vamos a estar en una parte relativamente cerca del final pero hay muchísima música retro justamente como dice el evento es para que la gente se divierta de punta a punta y bueno seguramente para que aprecie el show y todo lo que tiene que ver con la música en vivo pero va a ser muy entretenido con tragos con todo 1927 quien aprovecho y les mando un gran cariño y muchos saludos es un lugar que tiene acostumbrada a la gente a que sea algo cálido y lindo y bueno aquí hay producciones con Martín también es un gran animador así que va a ser un éxito Marcos te agradecemos como siempre un fuerte abrazo y hasta pronto bueno a ustedes muchísimo cariño gracias porque yo siempre digo sin ustedes nosotros no somos nada no se nos conoce así que de todo corazón muchísimas gracias igualmente gracias así pasaba Marcos Ruiz este cantante de la provincia de Córdoba que nos describía también algunos aspectos de su formación los inicios hasta el recorrido a esta actualidad y una vez más mañana en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de Carmela Retrofes y nosotros vamos a ir con otros temas a comenzar a repasar las entrevistas que han realizado nuestros compañeros desde el móvil nos vamos a ir hacia el colegio agrotécnico regional estamos hablando del CAR porque lo fundamental que hoy ocurría ocurría allí era la inauguración de un nuevo laboratorio este desarrollo que es tan importante para la formación y la educación de cada uno de los alumnos y alumnas que allí asisten pero en este marco también se hicieron presentes diferentes mandatarios precandidatos algunos funcionarios de los diferentes ámbitos pero en primer lugar vamos a compartir la palabra del actual jefe de gobierno de Buenos Aires estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta precandidato presidente de la nación y va a estar acompañado por el intendente Leonel Chiarela en este caso por su parte Horacio Rodríguez Larreta proyectando en caso de concretar asumir como presidente de la nación aquellos objetivos que le gustaría concretar que considera mayormente importantes como así también destacando que desearía poder realizar la presencia de estos colegios modelo como es el CAR en algunos otros territorios de la República Argentina y por su parte junto al intendente Leonel Chiarela hicieron el repaso de lo que vienen trabajando en conjunto y los diferentes programas que se implementan los concretos los contratos que se han firmado los convenios que se pusieron en marcha aquí en la ciudad de Venado Tuerto En los momentos de recibir en nuestra ciudad Horacio Rodríguez Larreta Horacio es un placer que nos estés acompañando en Venado Tuerto agradecer también a Gisela Scaglia nos acompaña como siempre Lisandro que Horacio haya elegido a Venado Tuerto para poder venir conocer lo que es el potencial productivo de nuestra ciudad el trabajo en conjunto que venimos haciendo entre el gobierno municipal y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para nosotros es fundamental ustedes saben todo lo que venimos haciendo y también a respaldar la gestión y la lucha que venimos haciendo contra el narcotráfico así que Horacio para nosotros es un orgullo recibirte en Venado Tuerto estamos muy contentos y también acompañando todo el trabajo que venís haciendo no solamente en la ciudad sino también lo que querés hacer para el país Bueno, gracias Leo gracias Lisandro también por recibirme Gisela para mí es un orgullo es cierto que hace años que venimos trabajando juntos intercambiando experiencias de la gestión municipal pasándonos ideas trabajando en equipo la verdad que es un orgullo y tenía esta invitación hace tiempo de conocer este centro educativo que me pareció una maravilla o sea ojalá podamos llevar me quedé con el compromiso de él es el director no el señor el parte del consejo Mario Mario me llevé el compromiso de llevar este modelo a otras escuelas a lo largo de todo el país así que para mí es un orgullo cuando sea presidente poder reaplicar un modelo como este a lo largo de toda la Argentina tan necesario en un momento donde la educación está muy deteriorada en la Argentina entonces modelos como este donde se integra mucho con lo que es la realidad productiva las necesidades productivas de la Argentina son un modelo a seguir así que vamos a poder replicarla con el impulso de todo el equipo de acá Ahora ya cómo encargan la campaña en la parte interna y sobre todo en el contexto del país donde estamos con el tema de la grita con referentes que se han bajado justamente de la carrera electoral Mi preocupación hoy pasa por la angustia que tienen los argentinos de que no llegan a fin de mes esa es la realidad hoy la angustia de que van al supermercado cada familia que nos está mirando y el changuito es calidad más chiquito bajan la calidad de los alimentos para sus hijos la desesperación de un padre que tiene que comprar alimentos de menor calidad y que no puede darse ni el más mínimo gusto para sus hijos es desesperante esa es la Argentina de hoy más que la campaña la desesperación acá en la provincia de Santa Fe de vivir amenazados por el narco como decía Leo recién le mandaron una amenaza unas balas a la municipalidad bueno así viven los santafesinos y muchísimos argentinos vas al conurbano bonaerense reja tras reja miedo pánico esa es la realidad hoy pero no tengo duda que vamos a sacar la Argentina adelante vamos a bajar la inflación vamos a volver a insertarnos en el mundo vendiendo nuestros productos vamos a volver a tener un salario digno estoy muy confiado para eso y estoy preparado para llevarlo adelante estamos en el sector productivo estamos en Venado tuerto digo lo que vamos a preguntar es el agro cómo va a ser con la reta como presidente el agro va a estar mucho mejor mucho mejor el agro viene siendo golpeado insultado por este gobierno va a estar mucho mejor el agro va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina hoy el 70% de las exportaciones argentinas salen del complejo agroalimenticio tengo un trabajo hecho un acuerdo un trabajo hecho con toda la cadena desde los productores hasta los exportadores todos todos un compromiso de que en 6 años vamos a estar duplicando las exportaciones de alimentos argentinos eso genera un impulso fenomenal hay mercados en el mundo porque producto de la guerra el mundo necesita alimentos como hace 100 años cuando éramos el granero del mundo bueno 100 años después estamos igual es una gran gran oportunidad para la Argentina alimentos obviamente donde el agro tiene la gran mayoría tenés economías regionales a lo largo de todo el país que producen alimentos tenemos pesca en el sur que produce alimentos pero sobre todo el complejo agroganadero que es el gran digamos el gran motor de la exportación de productos vamos a abrir mercados en el mundo hoy hay mercados que están creciendo como Vietnam como Indonesia como la India que podrían comprarnos muchísimo más o sea necesitamos sacarle el pie de la cabeza sacarle el estado muerto que sofoca el campo que apenas saca un poquito la cabeza del campo y viene el estado de vuelta y lo jode con otra cosa que las retenciones que los controles que los cupos que las regulaciones que los trámites es imposible es imposible los tipos de cambio el CEPOT así no se puede así no se puede liberando la fuerza del campo vamos a duplicar las exportaciones agroalimenticias en 6 años y como lo advertíamos en esta edición de Noticias en HD por supuesto repasaremos y como siempre cumpliremos con compartir la información que van surgiendo desde diferentes aspectos de la realidad en este caso con algunas de las voces que son funcionarios actualmente y que también tienen o se proponen el desafío de poder ascender siendo precandidatos con el objetivo de llegar a diferentes puestos gubernamentales pero ahora vamos a girar la página y vamos a seguir con más información nos vamos a ir hacia la capital de la provincia de Santa Fe del otro lado está el periodista Agustín Vicio buenas noches Agus buenas noches un saludo para todos allí buen viernes igualmente para vos cómo va la información por allí qué títulos tenemos para esta jornada cerrando una nueva semana exactamente bueno hoy fue el turno de hablar de uno de los ministros del gobierno de la provincia de Santa Fe estamos hablando puntualmente del titular de la cartera de trabajo Juan Manuel Pusinere porque bueno estamos viviendo en un contexto económico muy complejo para toda la República Argentina también para todos los santafesinos y santafesinas y en ese sentido habló e hizo referencia hacia lo que tiene que ver con la cuestión paritaria en este sentido brindó precisiones respecto al acuerdo salarial vigente que tiene justamente el foco puesto en los gremios estatales los gremios docentes y también de la salud es decir todo lo que involucre a lo que es los trabajadores y trabajadoras que están vinculados con el Estado provincial en este sentido el ministro habló acerca de lo que tiene que ver con la cláusula de garantía y cuándo comenzará a operar esta cláusula que tiene justamente como fin evitar que el salario supere perdón evitar que la inflación supere el salario y que el salario quede por debajo justamente de lo que habitualmente se llama el IPCA así que si les parece podemos escuchar brevemente lo que dijo el titular de la cartera de trabajo y después seguimos dialogando al respecto perfecto el acuerdo paritario vigente en la provincia de Santa Fe es el que suscribimos a principio de año con cada uno de los de los gremios que negocian en el ámbito de la administración pública provincial ese acuerdo preveía un incremento del 40% al mes de julio distribuido con un 22% en el mes de marzo que ya se liquidó un 10% correspondiente al mes de mayo que lo vamos a liquidar cuando finalice el corriente mes y un 8% en julio además de eso además de eso una vez que se conozca la inflación correspondiente al mes de mayo es decir la acumulada al mes de mayo lo que va a operar que también está convenido en el acuerdo paritario es la cláusula de garantía ¿qué significa esto? que vamos a comparar el 32% que tenemos pactado al mes de mayo con la inflación acumulada al mes de mayo y la diferencia en menos que pueda eventualmente tener los salarios o el aumento salarial respecto de la inflación va a ser ajustada es decir que en que en el mes de junio que es cuando se conoce el índice de inflación y se terminan de liquidar los aumentos salariales van a quedar igualadas la inflación y los incrementos pactados de forma tal que allí no vamos a tener no vamos a registrar una pérdida de salario y va a quedar todavía por liquidar el 8% correspondiente al mes de julio lógicamente esta cláusula de garantía tal cual como fue suscripto por los gremios va a operar una vez que se conozca el índice inflacionario y en este sentido volver a destacar que los acuerdos paritarios la provincia los cumple tal cual como fueron firmados y en particular esta cláusula de garantía que tiene incidencia en función del índice inflacionario también lógicamente va a ser liquidada una vez que tengamos los elementos para hacerlo todos los gremios tuvieron el mismo aumento salarial y también todos los gremios trabajaron y firmaron esta cláusula de garantía que va a operar con los saberes del mes de mayo y cuando se conozca la inflación acumulada al mes de mayo hasta entonces la palabra del ministro Juan Manuel Pucinera es referencia justamente a esta situación paritaria y lo que tiene que ver con la cláusula de garantía que como mencionaba va a empezar a operar en junio cuando se conozca la inflación correspondiente al mes de mayo bien Agustín alguna otra información que quedé por compartir si simplemente agregar que el gobernador Omar Perotti estaba de gira por lo que es el norte africano ya estuvo en Argelia a su vez también ya está finalizando culminando el segundo país que tiene que ver con Egipto posteriormente estará visitando Marruecos así que en Egipto ya está terminando el día de hoy su gira y va a estar finalizando el total de la gira de esta nueva gira justamente por el norte de África como mencionaba en el país marroquí el objetivo justamente de este viaje es poder mejorar los lazos económicos y también diplomáticos entre la provincia de Santa Fe con estos países mencionados y poder aumentar justamente la cantidad de productos que Santa Fe le vende a estas naciones recordemos que fue con la presencia de también el gobernador Gustavo Verdet de Entre Ríos y también funcionarios correspondientes a la provincia de Córdoba fue en la presentación de la región centro más allá de que cada una de las provincias trate de negociar por su parte fue justamente este bloque regional de nuestro país a recorrer estos mencionados países así que bueno seguramente en los próximos días 24 de mayo cuando el gobernador Perotti retorne a la provincia estaremos teniendo un balance sobre esta gira internacional bien Agus te agradecemos muchísimo como siempre y te decimos por supuesto hasta pronto porque siempre hay mucha información y aún más cada vez acercándonos a las fechas electorales exactamente que vamos a encontrar que un fin de semana para todos allí igualmente un fuerte abrazo que estés bien así pasaba el periodista Agustín Vicio como siempre trayéndonos información desde la capital de la provincia de Santa Fe y muchas de ellas teniendo un impacto en todo el territorio provincial o aún más allá nosotros regresamos a Venado Tuerto con más información Emma Es así Reena y bueno volvemos a lo que ocurrió durante la mañana de hoy porque así en el CAR estuvo presente el precandidato a presidente hablamos de Horacio Rodríguez Larreta y en esta maratónica rumbo a las elecciones como destacabas hay que puntualizar aquí sobre las propuestas que se elevan en cada una de las declaraciones y ruedas de prensa que se efectivizan en la ciudad de Venado Tuerto recorrió saludó al personal de la institución también estuvo emitiendo alguna palabra en esta inauguración recorriendo las instalaciones también del laboratorio e incluso parte del sector productivo de Venado Tuerto con sus empresas pero el punto principal de la conferencia tiene que ver con sus proyecciones de aquí a futuro temas de narcotráfico seguridad por supuesto que no puede quedar exenta la inflación estamos hablando también de la ciudad de Venado Tuerto que reúne dos de las rutas más principales del país y con esto también del sector productivo más importante del sur santafesino por lo tanto no quedó exento el tema del agro del campo la situación productiva cuáles son sus propuestas frente a la imparable inflación que estamos viviendo en nuestro país un temario muy amplio con una gran parte de minutos que se llevó Horacio Rodríguez Larreta de sus declaraciones solo quien también lo presentaba era el intendente León Echarela pero gran parte por supuesto en sus declaraciones se vierten respecto a las proyecciones en cuanto a su precandidatura lo conocemos 80 años que venimos de insultos tras insultos violencia y agresión y miren los resultados está a la vista inflación fracaso frustración tenemos que pasar a la Argentina de los hechos acá lo que vale es el hacer yo soy alguien del hacer de la gestión en esto que coincido con Leo en nuestra nuestra obsesión por la gestión por resolver los problemas por sacar trabas por ayudar por gestionar por hacer acción la palabra es acción basta de violencia basta de agresión pasemos a la acción y en eso si se necesita para hacer un cambio profundo en la Argentina se necesitan acuerdos que obviamente no es con todos pero tienen que ser acuerdos para el cambio acuerdos para hacer un cambio profundo que saque de Argentina adelante y eso lo vamos a hacer volviendo a la producción hay muchas economías regionales también que están miradas con interés desde el mundo y tampoco pueden salir mira tenés desde las aceitunas de La Rioja hasta los limones de Tucumán pasando por la hierba de Misiones o las manzanas de Río Negro todos esos el vino si querés que tenemos un potencial muy grande todos esos sectores podrían estar explotando mucha más y lo digo acá y grávenlo para que quede el compromiso vamos a llevar las retenciones de todas las economías regionales más de 200 productos a cero retención cero para todas las economías regionales no, no retención cero de movida retención cero para las economías regionales más de 200 productos que tienen un potencial de crecimiento en la Argentina enorme tenés y eso además es muy federal porque en todo el país tenés productos alimenticios que el mundo necesita tenemos la gran oportunidad que si no la aprovechamos nosotros la están aprovechando otros fijate lo que están aumentando las exportaciones de Paraguay las exportaciones de Brasil son todos esos mercados que hoy nos estamos tomando nosotros que después es mucho más difícil una vez que ya entró otro entonces tenemos que acelerar porque el mundo no necesita tenemos que aprovecharlo EMCOFIR te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con EMCOFIR te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar EMCOFIR una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la postventa que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada una persona acá en Rosario Santa Fe Rafaela que se toma el colectivo paga casi tres veces más que alguien que lo toman recoleta cada santafesino paga al año 30.000 pesos más en transporte público que cada porteno imaginate multiplicás ese número por la cantidad de usuarios y repatriamos a la pulga y al fideo esto tiene que cambiar por eso escribió este libro defendamos Santa Fe de tantas injusticias el nuevo libro de Roberto Mirabella vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Chorto y de toda la región volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Vertebe Sports estamos donde vos quieres estar quieres estar sábado desde Venado Puerto el partido de la fecha divino por Vertebe Sports canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Vertebe desde las 14 horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las 16.30 horas el partido de la fecha de Primera División B el local Centenario recibe la visita de Newberry de Rufino viví la emoción del fútbol de la liga benadense por Vertebe Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una santa fe totalmente corrompida por el alto y por el fuego clandestino domingo desde Venado Puerto el partido de la fecha vivilo por Vertebe Sports canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del Vertebe desde las 14 horas toda la previa con imágenes comentarios e información y desde las 15.30 horas el partido de la fecha de Primera División A el local Jorge Newbery recibe la visita de Studebacher viví la emoción del fútbol de la liga venadense por Vertebe Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustables según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credit Cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credit Cop elegí los mejores beneficios Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria estamos entre las tres provincias que más aportan al gobierno nacional y no recibimos lo mismo somos Santa Fe no Santa Claus defendamos Santa Fe y seguimos en este abanico de voces que van surgiendo desde el ámbito político y ahora será momento de escuchar al actual senador Dionisio Escarpín con el objetivo y el interés de en este caso cambiar de cámara y es precandidato a diputado que estuvo además acompañado por una de las mujeres que lo está acompañando en esta lista con la intención también de formar parte oficialmente del equipo de Carolina Lozada actual precandidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe integrando en este caso Juntos por el Cambio estuvieron en la ciudad de Venado Tuerto haciendo diferentes recorridas y también por supuesto charló a través del VerTV el actual senador para contar cuáles son sus objetivos las cuestiones y qué proyectan iba a ser una campaña difícil lo que quería preguntarles cómo van a ser para seducir al electorado que está desencantado digamos del tema de la política buen día buen día ante todo buen día gracias por recibirnos a los locales a Fer a todos ustedes bueno nosotros contamos con una ventaja Carolina no viene de la política y en cierta manera el ciudadano santafesino por una parte y el argentino también está viendo algunas otras alternativas porque la situación de la Argentina está mal lo decía el gobierno de Perotti es muy malo ha defraudado a los santafesinos no ha cumplido con el pacto social que ha hecho ni en salud ni en educación ni hablar en seguridad entonces digo es una ventaja nosotros Carolina nos ha convocado me ha convocado a mí para que encabece la lista diputado porque a ver las transformaciones que hay que hacer y que Carolina está decidida hacerla necesitan sí o sí el respaldo de leyes y para eso Lozada necesita una cámara de diputados que acompañe ese proceso entonces ese es el gran desafío que tenemos como lista de diputados para tener un mano a mano con Perotti vamos a tener un mano a mano con Perotti lo que le pedimos a la ciudadana argentina a santafesinos perdón es a ver Perotti paró la provincia durante cuatro años no hagamos votándolo a Perotti que la pare cuatro años más necesitamos que nos acompañe que acompañe este proceso y nosotros daremos el respaldo a la cámara de diputados que el ejecutivo tiene que tener para hacer esas transformaciones ¿Qué crees que va a ocurrir con este frente de frentes y con el tema de la interna y el resto de los campeones? Se va a llevar adelante una interna que va a ser el 16 de julio cada uno tratará de marcar sus diferencias respecto a otro nosotros confiamos muchísimo en que podemos ganar y que vamos a ganar las elecciones internas para afrontar las generales pero todos tenemos como objetivo general gobernar Santa Fe ese es el objetivo de todo por lo tanto terminada la interna gane quien gane todos estaremos detrás de ese proceso haciendo que este frente unidos para cambiar Santa Fe realmente pueda gobernar y empezar transformaciones que es lo que nosotros queremos ¿Hasta cuándo es valedero y creíble de que pierde a compañía? Va a ser así va a ser así sucedió en el año 2021 en el año 2021 fuimos cuatro listas que competimos la misma noche la misma noche que supimos los resultados el domingo la noche todas las cuatro listas ya estábamos pensando en el futuro y el día lunes ya nos juntamos para diagramar la campaña general y esta vez en esta oportunidad va a ser igual vamos a estar todos juntos porque vuelvo a repetir nadie pierde de vista el objetivo general y hace casi un año que nos venimos juntando pensando esto entonces no es una cuestión improvisada de hace un mes es una cuestión que se viene dialogando y armando y organizando hace muchísimos meses ¿Qué reflexión puede hacer del momento político que está viviendo la Argentina tan convulsionado no solamente con el tema de la inflación y el tema económico sino también el tema social? Buenos días bueno la situación que estamos viviendo los argentinos es realmente alarmante preocupante nos merecemos una Argentina mejor una Santa Fe diferente fujante yo creo que con Carolina con Dionisio con Federico Angelini vamos realmente a transformar Santa Fe y algo que es muy importante hacerlo transparente y honesto y con reglas claras Carolina no viene de toda la vida de la política entonces eso también es muy importante porque justamente si ella decidió ser precandidata gobernadora es porque está dispuesta a dar batallas con las cuestiones que tenemos continuamos recorriendo diferentes iniciativas sobre todo de funcionarios de la política que nos brindarán también más declaraciones en el CAR también estuvo presente el precandidato intendente Hernán Porta y también quien está a cargo de la Secretaría de Agroalimentos de la provincia hablamos de María Eugenia Carrizo que hablaron con los medios y también de esta forma se expresaban ¿Tatito? Muy bien con Hernán Porta con María Eugenia Carrizo están presentes en el CAR quería que me cuentes el motivo de la visita y qué cosas pueden charlar e intercambiar en el día tan especial como este Bueno la verdad que primero muy buenos días a todos estamos muy contentos de poder estar acá hoy en el CAR haciendo la inauguración de este laboratorio de biotecnología a mí desde lo particular obviamente tengo dos alegrías uno porque ustedes saben de que mi familia viene invirtiendo en lo que tiene que ver con la innovación de la industria de la agricultura no solamente en lo que es inversión de capital y de conocimiento y bueno y hoy transforma justamente a Venado Tuerto reafirma a Venado Tuerto como un polo biotecnológico conocido de importancia a nivel nacional y también obviamente porque nos da la alegría de que se pueda estar desarrollando hoy acá que la inversión ha llegado a Venado Tuerto porque lo que va a generar justamente es un polo de conocimiento que va a generar la atracción de otras industrias que quieran instalarse acá no solamente porque se va a estar generando un nuevo conocimiento en la innovación sino también porque estamos formando a futuros investigadores que van a empezar a generar justamente los conocimientos necesarios del resto de las industrias para poder invertir en este cambio de RUR o cambio de paradigma que se está dando actualmente con la industria 4.0 que es la industria que está justamente abocada a lo que es la incorporación de la inteligencia artificial a la innovación de la biotecnología de la ciencia y Venado Tuerto se está convirtiendo en referente no solamente en Santa Fe se está convirtiendo en referente a nivel nacional y a nivel internacional así que bueno esta alegría no solamente por la ciudad sino también una alegría interna digamos de una familia que viene justamente en conocimiento digamos de estas inversiones hace muchísimos años Hernán quería preguntarte si esto va a ser de uso exclusivo del CAR o también van a poder venir algunos otros semilleros y laboratorios a trabajar acá mirate el conocimiento obviamente va a estar dado por las personas que están trabajando acá en el CAR después las investigaciones obviamente van a ser después a partir de gestiones que vayan a realizar el colegio o gestiones que realicen después de los diferentes estamentos del Estado no solamente de la provincia sino también de la nación para poder compartir este conocimiento con otras industrias o con otros laboratorios que puedan estar investigando temáticas similares bueno la participación de la provincia en estos emprendimientos así es es importante recordar que este aporte que hizo el gobierno nacional a través de la hoy Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca se gestó ante la visita del ex ministro de Agricultura Julián Domínguez con el acompañamiento del gobernador Perotti y del ministro Costamaña hace ya más de un año ese aporte se pudo concretar y bueno y hoy la buena noticia es que venimos a inaugurar una infraestructura como bien mencionaba Hernán una infraestructura muy importante para la región y como un semillero que es este centro agrotécnico para todo lo que tiene que ver un sector estratégico como el agroalimentario en nuestra provincia ¿cuál tiene que ver con el desarrollo de la producción en esta región este laboratorio? así es acá estamos inmersos en una de las regiones más productivas del país y poder contar con un colegio que piense en la vanguardia del conocimiento que trate de sacar a sus alumnos formados en distintos conceptos que le permitan después enfrentar el mundo laboral con otro tipo de formación eso hace grande a esta provincia así que bueno la satisfacción de contar con directivos que estén pensando con un enfoque distinto con un enfoque de sacar alumnos al mercado o a distintas instancias de universidad que puedan continuar formándose con un abordaje y con un marco conceptual vinculado a los conocimientos de la economía que predomina en esta región como es la agroalimentaria eso es fundamental y digno de destacar aprovecho y vamos a ir hacia otros aspectos de la realidad nos vamos hacia el hospital doctor Alejandro Gutiérrez de la ciudad de Venado Tuerto porque en el inicio de esta semana un grupo de trabajadores alrededor de 40 profesionales que en este caso se desempeñan brindando diferentes servicios en distintas áreas desde el personal de limpieza a enfermeros y así podríamos seguir enumerando luego de pasar varias instancias haciendo e intentando visibilizar su reclamo a los funcionarios a las áreas correspondientes a los ministerios y tras no obtener respuesta decidieron el lunes pasado salir del hospital allí fuera poder visibilizar y de esta forma los medios estuvieron allí presentes para poder ampliar la voz y hacer aún más en este caso reconocido el reclamo en esta oportunidad se fueron dando durante estos días diferentes encuentros con algunos otros funcionarios pero al parecer la respuesta que realmente se necesita y esperan no ha llegado el reclamo fundamental tiene que ver con que son trabajadores que han ingresado a modo de proyectos alrededor en este caso como reemplazantes y hace ya desde hace cuatro o cinco meses que no cobran sus sueldos de forma adecuada pero la información la va a traer una de estas profesionales que está a la espera de obtener el reconocimiento por el trabajo por las horas que dedica y en otro lugar también Daniel Alzari el director del hospital doctor Alejandro Gutiérrez que actualizan cómo está esta situación muy bien estamos en el hospital Alejandro Gutiérrez con su director Daniel Alzari con Florencia Daringer también que es parte del personal mantuvieron una charla una reunión quería saber en qué términos y en qué han quedado Daniel buen día sí hoy día por la mañana estuve comunicando telefónicamente en realidad me llamó la doctora Sonia Martorano la ministra de salud de la provincia de Santa Fe preocupada por la situación que se está viviendo los trabajadores de este hospital con reemplazos algunos de larga duración otros no por artículo 16 que son reemplazos de emergencia que están padeciendo una falta de pago en sus salarios y en sus honorarios desde el mes de diciembre alguno de ellos una situación bastante preocupante normalmente hay un retraso en el circuito burocrático y administrativo de la provincia de todas las gestiones de todas las gestiones de tres meses este este lapso se incrementó un poco más obviamente estamos hicimos las gestiones correspondientes de la oficina de recursos humanos la doctora Sonia Martorano se involucró y logró ella tratar de que a partir del 9 de junio se paguen los proyectos que incluyen desde el número 13 al número 35 eso es la mayoría de la cantidad de horas trabajadas y adeudadas al personal que reclama salvo alguna excepción que recién me han comentado así que bueno un poco llevarles la tranquilidad entre comillas tranquilidad porque todos sabemos nos solidarizamos y acompañamos al reclamo de estos trabajadores pero bueno no depende de nosotros es un ministerio de economía que tiene que liberar las partidas para que se paguen estos proyectos y la doctora nos asegura que a partir del mes que viene junio se van a deudar los que vienen del número 13 al 35 la mayoría de ellos están a partir del 14 así que vuelvo a repetir se va a cobrar el mes que viene doctor Azales lo que es importante remarcar es que la atención del hospital sigue en su funcionamiento pleno al 100% jamás estos trabajadores y los agradecemos a pesar de sus reclamos a pesar de lo que están padeciendo a pesar de las injusticias que bueno todos sabemos lo que significa trabajar sin cobrar alguna vez lo hemos padecido todo es algo muy feo más en esta situación inflacionaria en este contexto del país no solamente tenemos que responsabilizarnos por nosotros todos tenemos familias hijos personas a cargo así que nos solidarizamos entendemos y acompañamos la situación que están viviendo ellos pero bueno la solución tiene que venir de Santa Fe y la promesa la tenemos para el mes que viene ¿Pero les ha quedado conforme con la reunión con la charla que pudieron tener con el director del hospital? Sí por el momento sí sí se sugirió que en realidad como los proyectos se empiezan a pagar a partir del día 15 y la emergencia está ahora que si se puede realizar el adelanto y el adelanto de los pagos ¿no? empezar a gestionarlos a principio de mes o a fin de mes que ya está terminando el mes pero bueno con esto de que entra hasta el proyecto 35 se adeudaría parte del mes de abril de trabajadores y también abril completo así que nos quedaría mayo ahí que se cobraría en julio por así decirlo si bien hay un caso dos casos puntuales que tienen proyecto 37 o sea que tampoco entrarían pero bueno vamos a luchar y pelear porque se pueda gestionar también un proyecto más o dos proyectos más para que puedan entrar el pago de todos y bueno también en la comunicación que tuvimos con Sonia se sugirió el tema de la continuidad del pago que eso también estábamos luchando continuidad del pago los reemplazos que están hace mucho tiempo el pasa planta así que dijo que iba a tomar carta en el asunto que se iba a acercar a nuestra ciudad a reunirse con nosotros así que bueno por el momento conforme y vamos a estar a la espera del pago la precandidata de Unidos para cambiar Santa Fe hacemos referencia a Mónica Fein para la gobernación y por otro lado la diputada provincial también candidata Clara García van también a puntualizar sobre los diferentes proyectos en cuanto a educación a los jóvenes y su primer empleo desde una de las escuelas de la ciudad de Santa Fe puntualmente la escuela de educación técnico profesional número 479 estuvimos visitando la escuela técnica Pizarro aquí en Santa Fe un lugar donde 800 jóvenes chicas y muchachos se forman para el trabajo una de estas escuelas que queremos recuperar para que realmente los chicos tengan una posibilidad de juntar educación y trabajo con la infraestructura que necesitan con los docentes que necesitan con la inversión que requiere para que este tránsito justamente desde la capacitación hasta la posibilidad de empleo les dé las herramientas que necesitan los últimos años la escuela técnica ha tenido muchas dificultades cambio de legislación pasar de nación a provincia una decisión de no jerarquizar la capacitación de nuestros jóvenes nosotros tuvimos en los gobiernos del frente progresista una gran inversión en los institutos técnicos en la tecnología hoy el mundo es tecnología así que bueno vinimos a verlos a dar nuestro compromiso queremos ser gobierno para que nuestros chicos y chicas tengan todos las mismas posibilidades de futuro es muy importante para nosotros recorrer las escuelas técnicas estuvimos en la escuela Pizarro ver como los docentes los chicos las instituciones se comprometen en la educación de nuestros jóvenes la educación unida al trabajo eso es lo que queremos jerarquizar en el futuro las escuelas técnicas acompañarlas estar al lado de cada familia lograr pasantías como las que tienen y muchas más con equipamiento que acompañen este maravilloso trabajo de los docentes y con futuro de trabajo para nuestros chicos recorrer las escuelas técnicas es un compromiso que junto a Clara García tenemos desde el primer día hay que fortalecer la educación y hay que fortalecer la educación y el trabajo bueno qué sucede el fin de semana es la pregunta que nos estamos haciendo porque se vienen cantidades propuestas actividades recreativas para salir al aire libre algunas por temor ya se suspendieron 13 grados la temperatura actual la humedad 91% sigue en alza la humedad sigue en alza la humedad del 91% la presión atmosférica 1005.12% ahí está 13 grados 7 lo vemos bueno allí otra vez nos pasa lo mismo y más se está poniendo para que salga su voz así que ahora sí vamos a hacer el repaso del tiempo Emanuel por favor muy bien ahora sí está prendido el micrófono perfecto ahora sí tremendo 13 grados la temperatura actual en la ciudad del 92% la humedad en alza y sigue incrementándose bueno mucho calor este calorcito otoñal primaveral que persiste ¿no es cierto? pero el sol que se esconde sábado y domingo ¿por qué? ¿a qué motivo? por inflación ¿por qué se esconde el sol tanto el sábado como el domingo? mínima de 7 máxima de 16 no tendríamos instabilidad por el día sábado si hay unas negrinas atención cuando comience el día viento del sudeste viento del este mayormente mínimas bajas pero no tan bajas ¿eh? porque el domingo tendremos una mínima de 9 10 10 grados sobre los dos dígitos todavía una máxima de el domingo de 19 grados bueno el domingo podríamos llegar a tener tiempo inestable lluvia atención durante la madrugada mañana baja probabilidad es de 10 al 40% la posibilidad viento del sudeste luego rotando al viento del este ¿qué sucede? durante el transcurso de la próxima semana el lunes mínima de 12 máxima de 21 semana de mayo tenemos el 25 de mayo por eso ya nos proyectamos con temperaturas que oscilaran en cuanto a las mínimas entre 11 y 12 grados máximas 321 y 23 grados atención la próxima semana entonces tendremos acompañamiento de la temperatura y por allí también tendremos alguna inestabilidad los esperamos el lunes para hablar específicamente del feriado extra largo 25 y 26 de cómo será la posibilidad de encontrarnos también en el día de mayo se asomará el sol del 25 bueno habrá que esperar algunos días más 13 grados la temperatura actual datos acá de la ciudad de Venado Tuerto como dice Naldo por ahí también Gladys para qué vamos a mirar datos de Buenos Aires claramente estos son datos aquí y es la proyección para la ciudad de Venado Tuerto 13 grados en este momento reina la ciudad de Venado Tuerto y como llegamos al final de noticias en HD también la última información tiene que ver con farmacias de turno farmacia Albizú en San Martín y Pellegrini bueno también está de turno farmacia Moscoso de Brown 747 farmacia Politi arriba David y Lisandro de la Torre y nosotros de esta forma cerramos noticias en HD edición central como siempre agradeciendo todos y cada uno por ser parte del VerTV a nuestros compañeros de trabajo ustedes que están del otro lado así que gracias Ema muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana y bueno a seguir con la programación y estas y otras informaciones más siempre ampliadas en las redes sociales del VerTV buenas noches hasta el lunes una producción de Multimedio GS